Nunca pensé que al mirarte a los ojos yo sabría que es vivir Pensar que he visto todo y nunca te vi venir Hacer a un lado todo para estar para ti Hoy sé que las ganas que tenía perdidas Han vuelto porque toda mi vida aquí yo siempre te esperé Yo nunca quise buscarte en los ojos de quien alguien más Pudo haber tenido lo que hoy es tu lugar Siempre ha sido tuyo, me pude equivocar Y ahora que siento que ya te he encontrado Te invito a que me des la mano para que podamos estar Ven y tendrás miles de promesas por tu alma Yo volaré por todos los cielos y defenderé tu amor por el océano Y juraré que nada te hará daño Solo bésame que yo a tu lado Viviré el día y la noche solo para ser Guardián de tus manías quiero proteger Que tengas cada día esa pasión de ser De quien me enamoré Cada segundo y minuto que pase viviré para ti Tomando en cuenta que yo siempre lo quise así Contándote historias que te hagan reír Yo puedo quererte más de lo que creo No sé y hasta ya tengo miedo De que algún día pueda explotar Yo por mi parte aseguro que nadie podrá hacerme cambiar La forma en que te amo y te voy a respetar Lo tengo muy claro, eso no va a pasar Mi vida será mucho mejor ese día El día en que tú te decidas y vengas a luchar por mí De mí tendrás miles de promesas por tu alma Volaré por todos los cielos y defenderé Tu amor por el océano y juraré Que nada te hará daño Solo bésame que yo a tu lado viviré El día y la noche solo para ser Guardián de tus manías quiero proteger Que tengas cada día esa pasión de ser De quien me enamoré Yo también te ruego me disculpes por lo que tardé Te juro te buscaba más no te encontré Por años te lloraba y ahora mírate No te pienso perder y ven La luna y las estrellas tienen que saber Que cada noche tienen que pertenecer A este tu universo que te lo daré Por siempre te amaré La luna y las estrellas tiene que ser La luna y las estrellas tiene que ser